¿Tú no eres la nueva novia de Luke? ¿Eso qué es? Ah, si le ves, dale saludos de Mike. Él sabe quién soy. Sí, Mike. A mí también. Bien, ¿te importa si me sienta a tu lado, Joe? ¿Sabes qué? Voy a pasar el día entero en el centro deportivo.